Este tipo ya me tiene podrido, encima está haciendo el baile de la victoria, ya fue suficiente, River, escucha, vas a jugar mi juego, te guste o no, si tienes alguna queja, díselo a mi escopeta. Oye Sao, tranquilo, te veo medio estresado, que tal si mejor vienes a fumar un porrito. Eso suena razonable. Alto ahí, es la policía, nos llamaron los vecinos diciendo que hay un muñeco simiestro, y un falopa haciendo mucho ruido. Oficial, no sea un amalgado, mejor venga aquí y fúmese un porro. Eso suena razonable. O vamos dinosaurio, porque no mejor venís acá y te fumas un porro.